El club deportivo Guadalajara ya conoce a sus rivales para la Leagues Cup de este año 2024 hubo algunas modificaciones ahora las comentaremos vamos a platicar también de lo que sucedió anoche en los vestidores del rebaño sagrado tras el triunfo de el Guadalajara sobre Toluca tres goles a dos y también vamos a platicar un poco de nuestro equipo femenil de hecho con ese tema vamos a iniciar bienvenidos a la nación chiva gracias por estar con nosotros platiquemos inicialmente con el tema de nuestro equipo femenil la semana pasada les decía que se le venía un problema al Guadalajara problema que digamos se ha solventado a medias al menos en apariencia yo les decía después del partido de la jornada pasada que se había anunciado un miniciclo para selección nacional mayor femenil a donde acudieron Carla Martínez Chely Torres y Licha Cervantes miniciclo que terminaba actividad hasta el día de hoy pero bueno lo cortaron un poquito antes para que nuestras jugadoras pudieran viajar a la concentración del Guadalajara yo les decía en ese vídeo que tenía mis dudas de qué iba a suceder si les iban a dar chance de salir antes bueno finalmente el miniciclo terminó unas horas antes nuestras jugadoras viajaron directamente de la concentración del equipo de la selección nacional femenil a la concentración de el Guadalajara Guadalajara viajó desde las 11 de la mañana hacia Querétaro vía terrestre ahí se van a encontrar aquí el asunto es saber cómo vienen de carga de trabajo que tanto les exigieron en selección nacional seguramente habrá un reporte por parte de la comisión de selecciones nacionales para el Guadalajara informando cómo les fue cómo trabajaron por supuesto esperemos que lleguen sanitas que lleguen sin golpes sin lesiones y ya será decisión del Tano Spinelli alinearlas para el partido del día de mañana o no son tres jugadoras que son titulares indiscutibles en el esquema de Spinelli son jugadoras que bueno han tenido participación prácticamente en todos los encuentros en uno creo que no alineó Chely desde el inicio pero son titulares y hay que decir que no trabajaron un solo día con Spinelli durante esta esta semana previo a esta jornada ya será decisión de él las evaluará seguramente físicamente cómo cómo lleguen ya tenemos la convocatoria vamos a tener más adelante un vídeo dedicado nada más a femenil lo que sí les vamos a compartir ya la convocatoria la lista de las jugadoras que tendrán posibilidad de tener actividad contra Querétaro Arqueras Blanca Félix y Wendy Toledo defensas Jackie Rodríguez Damaris Godínez Carla Martínez Kimberly Guzmán Chely Torres y la reaparición de Alessandra Ramírez en una convocatoria mediocampistas Casandra Montero Caro Jaramillo Anet Vázquez Ivón González que vuelve a aparecer en la lista de convocadas Vicky Acevedo y Dani Delgado y las jugadoras de ofensiva Gaby Valenzuela Boyi Iturbide Licha Cervantes Viri Salazar y Kimberlín Galicia estas son las jugadoras de las que dispondrá el Tano Spinelli para el partido de el día de mañana les recuerdo el partido de nuestro equipo femenil es el día de mañana jueves primero de febrero a las cinco de la tarde en el estadio olímpico Alameda algunos me decían es que que no se juega en la corregidora no las jugadoras el equipo de Querétaro femenil juega en el estadio olímpico Alameda todavía hay boletos 45 pesos para apoyar a nuestro rebaño sagrado allá en Querétaro ahí están los datos nuestro equipo llega por la tarde ahí a la ciudad de Querétaro bien platicamos ahora de el vestidor de anoche después del triunfo del Guadalajara y en la conferencia de prensa le preguntaban a Fernando Gago oye qué aporta Chicharito Hernández en el vestidor qué aporta ya al Guadalajara Fernando Gago en manera de broma dijo no aporta nada no ha pagado todavía la cena así que por ahora no ha aportado nada obviamente esto a manera de broma pero esto es lo que sucedió en el vestidor vean además a Chicharito dándole consejos a Armando González lo que se le puede aprender a una figura como esta que me parece que también es un tipo que si algo tiene también es es dar consejos hablar hablar y ya dependerá del futbolista en este caso de los chavos que le pueden aprender tener ahí de compañero Javier Hernández independientemente de lo que vaya a dar deportivamente me parece que va a ayudar en demasía ahí está Armando González que justo ayer dio su primera asistencia como profesional qué parecido hay entre Armando González y Chicharito los dos parecen canteranos y también de esta manera recibía Chicharito a Marín ahí en el vestidor y bueno no sólo Chicharito todos sus compañeros todo el staff utileros todos los que son parte de este equipo varonil ahí estaban recibiendo a Marín a su llegada en el vestidor después de anotar el gol del triunfo vaya manera de conseguir estos tres puntos de el Guadalajara de esta manera lo felicitaban ahí todos sus compañeros en el vestidor bien por Marín que reaparece desde el torneo pasado no tenía actividad estaba lesionado aparece por primera vez en este torneo aparece por primera vez con su número 19 después de haberle cedido el número 14 a Javier Hernández y miren ojalá que sea el 19 de la suerte porque ya marca su primer gol con este nuevo número bueno platicamos de la Leagues Cup ya el Guadalajara conoce a sus rivales nos tocará enfrentar a los ex del Chicharito al equipo del Galaxy y también al ex de Almeida al equipo de los Airquakes dos equipos que van a compartir grupo con nuestro rebaño sagrado en esta Leagues Cup 2024 que nos tiene malos recuerdos en la parte deportiva que mal nos fue en la edición pasada hubo algunas modificaciones en lo general como que ahora una de las quejas que hubo el torneo pasado fue los largos viajes para muchos equipos largos viajes entre un partido y otro ahora Guadalajara dentro de estas modificaciones será beneficiado porque el equipo amarillo Monterrey Chivas y Tigres van a permanecer en una sola sede durante una buena parte del torneo el equipo amarillo va a ser local desde los 16 de final hasta las semifinales el equipo de los rayados será se mantendrá en una sede hasta los cuartos de final Chivas va a ser va a permanecer de igual manera en una sola localidad de la fase de grupos hasta 16 avos y el equipo de los Tigres se va a mantener en un solo sitio en la fase de grupos dije local el torneo va a ser otra vez en Estados Unidos no seremos locales en el Acron me refiero por localía a que no se van a mover de ciudad van a jugar ahí mismo esa fue una de las quejas de la liga MX del torneo pasado la mecánica de competencia es muy similar son 15 grupos van a pasar los dos mejores de cada grupo para dar un total de 30 y se sumarán el equipo amarillo y el Columbus que son los campeones de cada liga para dar 32 equipos y entonces iniciar la ronda de los 16 avos de final las fechas aún no se conocen lo que ya conocemos por ahora son los rivales el Galaxy y los Airquakes de Estados Unidos los dos equipos de la liga MLS son los que tendrá que enfrentar el rebaño sagrado por la noche tenemos transmisión en vivo Chiva hermanos 9 de la noche transmisión en vivo de la nación Chiva así que volvemos más tarde al vídeo en vivo de la nación Chiva si te gustó este vídeo ayúdanos a compartirlo gracias por seguir en nuestro canal si no estás suscrito suscríbete y si